Yo tuve la suerte, como de menor de edad, ya había empezado y tuve la suerte de conocer a Gell, a DJ Gell. No sé si hay que hacer un contexto de quién es. Bueno, si querés hacerlo. DJ Gell es un DJ productor alemán, muy conocido, y que tiene su sello que se llama Gigolo Records. Y él me conoció cuando yo estaba en la residencia en Moroco, la última etapa de Moroco. ¿Qué año estamos hablando? 2000. Igual empecé antes en las raves sudamericanas, todo eso que pasaba. Yo tu leyenda la conocí antes del 2000. Sí, sí, tipo, chiquitán, 96, 97, rave. Era una rareza total. Rave en Parque Sarmiento, hermoso.